A los trabajadores de medios de enseñanza los caracteriza su laboriosidad y por ello ya tienen confeccionados los 50.000 juegos de instrumentos de trazado que incluyen dos cartabones, un semicírculo y regla de 30 centímetros y a los de menor tamaño le darán cumplimiento en octubre. Eddie Fonseca Cabrales, director técnico y de calidad, expresó que la marca comercial Trazos se aprecia en los 9 millones de lápices fabricados ya de un plan de 13 que cumplirán en el mes de agosto. En cuanto a los juegos de plastilina de seis colores que producen, ya han confeccionado 149.000 de los 300.000 comprometidos. Hasta la fecha solo tienen atrasos en la elaboración de los bustos de José Martí por la falta del yeso y la situación de la energía eléctrica. El directivo significó que otras producciones alternativas como juegos de cubiertos, tapones para botellas, entre otras, complementan la labor realizada por los obreros de la UEB de lápices, plástico, medios gastables y mobiliario, lo que permite que hasta mayo se hayan logrado por encima del plan 15 millones de pesos para un crecimiento del 260% con relación igual periodo del año anterior. No queda duda, el colectivo de Trazos traza su rumbo certero aportando a la economía del país. Cruz Ferrer Sánchez, Canal Cubano de Noticias.